Recordando a dos actores del cine de oro de México, a la actriz Almadelia Fuentes y al actor Luis Beninstein. La actriz nació el 22 de enero de 1937 en la Ciudad de México. Almadelia Fuentes se casó a los 17 años con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo, con quien tuvo cuatro hijos, Almadelia, Ana Rosa, Perte Eugenia y Julio Azcárraga Fuentes. Después de divorciarse de Azcárraga, se casó por segunda vez con Rafael, con quien no tuvo hijos y de quien posteriormente también se divorció. Luego de su retiro no se tuvieron más noticias de la actriz, hasta que se supo que vivía en la indigencia, abandonada por sus hijos, en lo que había sido su mansión en el municipio de Naucalpan de Juárez. Falleció el 2 de abril del año 2017 a los 80 años de edad. La actriz sepsis y osteomelitis fue la causa de su muerte y fue cremada el día siguiente en el Panteón Civil de San Nicolás. Tolentino y sus cenizas fueron entregadas a su hija, Almadelia Azcárraga Fuentes. El actor Luis Beninstein nace el 20 de junio de 1918 en la Ciudad de México. Antes de ser actor, se desempeñaba como contador. Debutó como actor en el teatro, en la obra, El que recibe las bofetadas, en 1943, y en el cine, en la película, La selva de fuego, en 1945. Luego trabajó en la televisión. Además de que fue actor, fue director. Se casó en tres ocasiones. Su primera esposa fue María Robles Charles, con quien tuvo tres hijos, María Cecilia, Ana María y Luis. Su última esposa fue la actriz Dolores Brinstein, con quien procreó dos hijos, Arturo y Francisco Brinstein, ambos actores. Se caracterizó principalmente por ser actor de reparto, y trabajó al lado de figuras como María Teresa Montoya, Silvia Pinal, Carlos Orellana, Enrique Ramal y Melche Barba. En 1961 haría su última película titulada El Ángel Exterminador, dirigida por Luis Buñuel. Luis Brinstein falleció el 1 de abril de 1962, de un ataque al corazón, en la Ciudad de México, a los 43 años de edad. Descansen estos dos gran actores del cine mexicano.